La bioeconomía La bioeconomía es una forma, una estrategia, una alternativa para alcanzar el desarrollo sostenible, el aprovechamiento y el uso sostenible de los recursos biológicos de nuestros países. América Latina sin duda es una región que tiene todo, que tiene todo para ser protagonista en temas de bioeconomía. Tiene biodiversidad, tiene capacidades científico-tecnológicas, tiene una agricultura que ha sido pujante y que ha sido protagonista, bueno y todo eso le da elementos fundamentales para ser protagonista en la bioeconomía. La bioeconomía es una gran parte de los que nos han aprendido en temas de bioeconomía. La bioeconomía es una gran parte de los que nos han aprendido en el curso de la bioeconomía. Durante tres días en este curso de Economía en Action, hemos aprendido varias cosas de cómo el gobierno nos han apoyado a los propios políticos, as well as highlighting the importance of social inclusion and also the importance of having a sustainable reliable business models. So it was very interesting and very enriched to see the different perspectives from all the countries including Asia, Africa as well as Latin America. Es muy importante resaltar la participación de diferentes representantes de países africanos y de Asia que nos están contando esas experiencias pero también que son posibilidades para potenciar la colaboración y el intercambio de conocimientos, de experiencias, de desarrollo de tecnologías que permitan profundizar en materia de biodiversidad en Colombia. Estamos muy contentos porque estos diálogos globales que está gestionando el Ministerio de Ciencia justamente busca colocar como un pilar de desarrollo el tema de la bioeconomía y articularla desde una perspectiva intercultural, desde una perspectiva diversa, también conociendo las experiencias que en materia de política pública se han desarrollado en nuestros países para aprender lesiones que puedan impactar de manera positiva al territorio nacional. Hemos ya avanzado temas de diagnóstico, estamos graveses en la acción y en la acción además porque también el tema de gestar fondos y recursos y en bloque, generar más instrumentos de fomento, incluso desde el emprendimiento, desde la ciencia y tecnología, desde la inversión para escalar ese tipo de negocios, todavía nos falta configurar como esa línea base de instrumentos que ayuden a crecer la bioeconomía. La regulación es importantísimo, que las entidades que tienen la obligación y que tienen ese gran compromiso de cuidar nuestros ecosistemas, se pongan de acuerdo en una sinergia para que este tipo de productos tengan un verdadero avance, eso es lo principal. En la agricultura que es nuestro campo, definitivamente hay que hacer una transformación, pero no de la agricultura tradicional, sino del agricultor hacia las nuevas tecnologías. Nos hace falta más conexión con el sector privado, con las empresas, la bioeconomía debe pasar de un discurso y una intención nacional a una realidad local y eso se hace a través de las micro, pequeñas, medianas empresas que están en los territorios y que pueden mover la economía en las regiones. Otra cosa que nos faltan son las comunidades locales. Tenemos que asegurar que la bioeconomía sea inclusiva y inclusiva en el sentido de que las comunidades locales deberían estar en el centro de la bioeconomía. Otra de las áreas clases, creo que cuando se trata de desarrollo o desarrollo de la bioeconomía en un país, especialmente en Colombia, tenemos que tener una agencia dedicada para ayudar a la industria y además de la ministra. Como sabemos, la guión, la guión, la guión, la guión de la economía va a venir de la industria. Y tenemos que tener una agencia dedicada, que es más en el campo, para ayudar a la industria, sea en términos de los sectores de entreprener, privado, académicos, instituciones de investigación, y demás. ¡Gracias!